Hay río de Tamazuna Que le costa el buen presente Que en el rancho los olivos Han matado a un gran valiente Hizo confianza el amigo Fue el comandante muy bien Yo no canto en mis corridos Lo que no debo cantar Lo que les canto es muy cierto Se los puedo demostrar Porque el comandante Fuentes Era un hombre muy formal Se vale de mucha astucia De le un pa' cazar su presa Y le tendieron la trampa Tenía precio su cabeza La codicia y las envidias Los cobardes manifiestan Se valieron del gobierno Pa' poder borrar la raya Nunca pudieron brindar Porque se les recelaban Ya podrán andar tranquilos Amigos que le estorbaban Amigos que le estorbaban Dos gallos de mucha alza Hay panteón de Tamazuna Hay panteón de Tamazuna Tres cruces se ven de frente Cada uno con sus hombres Con el apellido Fuentes Chico Luis y Don Gregorio Los mataron por valiente Ahí quedó Complaciendo por ahí Haciéndole la lucha Avanzamos por supuesto que sí